Son de Luthier y hoy la Facción Princesa de Asturias ha reconocido su trayectoria ha reconocido su trayectoria concediéndoles el proyecto de comunicación y humanidades. Lo que nació como un grupo universitario en Buenos Aires, en los 60, ha conseguido con los años importantes éxitos y numerosos devotos, más que fans, en todo el mundo. Después de varios años nominados, el grupo argentino Luthier es el nuevo premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado les considera uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana a través de su música y de su amor inteligente. Me inspira los sentimientos más puros, sentimientos puros, puros para el Señor. 50 años llevan combinando música y humor este grupo argentino surgido de una coral universitaria y creador de un imaginario propio, desde un compositor inexistente. Esto que ustedes ven aquí es una mandocleta, o sea, es un injerto de mandolina y bicicleta. Hasta una treintena de instrumentos construidos con latas, gomas, balones, tubos de cartón o máquinas de escribir. Junto con nuestros mil de certezas de haber hecho siempre lo correcto. Renueva su público una apuesta por un humor atemporal y elaborado. Mucho tiempo de pensar, de ilvanar, de descartar. Hasta ahora solamente ahí hemos cobrado comisiones importantes. Aunque luego parezca pura improvisación. Llevan a su espalda más de 4.000 actuaciones y nuestro país... Nos han dado la orden de Isabel la Católica, nos han propuesto para el príncipe de Asturias. En fin, más no nos podría dar el público español. Lo decía uno de sus fundadores, el fallecido Daniel Rabinovich, a quien seguramente les Lutiers recordarán en este premio concedido por convertirse... En un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Y que ellos también podrían agradecer con humor. Mil gracias. ¿Eh? Ah, dos mil gracias. Bueno, pues ya hemos podido hablar por teléfono con uno de los miembros de LLutier en su primera reacción a este premio, al premio Princesa de Asturias. Él es Carlos López Cucho. Todos tenemos la nacionalidad española como segunda nacionalidad y sentimos España casi como nuestra propia casa y nuestra propia patria realmente. Así que, bueno, nos encanta que en casa nos reconozcan y nos mimen.